Fíjate que hoy toca ponernos un poquito rebeldonas, ¿no? Desobedientes. Mireia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien, con muchas ganas de estar contigo. ¿Cómo estás? Cansada, ¿no? Vamos a decir que esto lo estamos grabando un día después de la emoción. Cansada. Agotada. ¿Se te ha hecho larga la emoción? A mí y a Vox, creo. Fíjate, un poquito. He estado buscando, que esto me gusta a mí mucho, puntos en común contigo antes de la entrevista. Vale. Yo he encontrado a uno que nos une muchísimo. ¿Sabes cuál es? No. Paquita Salas. Que he visto que eres súper fan. Es mi debilidad. Es que la mía también. Pero que yo la miro, o sea, la he mirado igual tres veces. Yo es que pasa un poco mi personalidad, Paquita Salas, te diré. Hostia, es una buena manera de ir por la vida porque al menos te ríes. Es que es lo que hay que hacer. O sea, ante las desgracias, la miseria y lo cudre, hay que reírse. Hay que reírse. Hay que reírse y ser una reina de... ¿Tú te consideras un poco Paquita? Hombre, no soy tan. O sea, yo... ¿Con qué personaje te sientes más identificada? O sea, a mí me mola mogollón Maui. Maui. Me parece lo más. Pero no te pegas en Maui a ti. Ya, o sea, como que lo que mola de Paquita es que lo guay es la conjunción de todas las personalidades. Es verdad. Hay como cuatro o cinco personajes que es en plan, todo mezclado, pero esta es mi semana. Pues lo he pensado, la política española es un poco Paquita Salas, ¿no? A veces, es el congreso, el lo hay mail, qué mail, es que claro. Total, o sea, me parece una buena metáfora de lo cutre que es el poder. Que la gente se piensa que el poder es un señor con un gato y el poder es cutre siempre. El poder no es glamour. No, no, el glamour salta por la ventana cuando hay poder. Sí, siempre, siempre. ¿Pero de eso te diste cuenta desde el principio? ¿O fue una vez entraste en política, te desencantaste y dijiste uff? Sí, es una de las primeras cosas que aprendes, yo creo. De cuando ves el poder de cerca dices, uh, qué cutre soy. Qué cutre. Qué horror. Sí. Qué horror. Bueno, hoy vamos a jugar a juegos de mesa, ¿qué te parece? Bien. Sí, ¿te gustan los juegos? Sí. Recuerda que es prohibido hablar de política. ¿Vale? Tienes prohibido durante toda la entrevista hablar de política. Lo vas a intentar, al menos. Lo voy a intentar. A cambio, si lo haces, al final del programa te voy a dar un minuto de oro, ¿vale? Para que digas lo que quieras. ¿Y si hablo de política no? No, si hablas de política no te lo voy a dar. ¿Aceptas? Venga. Venga, pues vamos para adentro. ¿Cómo es Mireia? Que me ha dejado su ropa. Es que no se puede ser una fashion victim de repente. O sea, porque me iba a estar aquí. Es que ibas muy abrigado. Iba muy abrigado. Pero ya te he explicado que para mí esto no es... ¿Tú sueles dejar ropa a tus amigas? Sobre todo, yo me duermo mucho por las mañanas y a veces voy despeinada. Y cuando llego al curro muchas martes que tenemos rueda de prensa, Aida y Jordina, que siendo mis dos compañeros de trabajo, siempre me hacen peinar, me hacen cambiar de ropa. En plan, así no vas a estar. Pero qué rollo llegas y te dicen, amor, peinad. Con cariño, pero sí. Mi hermana me llama a veces, así, pero no vas a mirar así. ¿En serio? Sí. Soy bastante desastre. Juegos de mesa. ¿Qué te parece? ¿Te gustan aquellos juegos de mesa? Sí. No soy friki de los juegos de mesa, pero me parece una forma amena de pasar tarde, sobre todo de invierno, ¿no? O rollos de... Ya, de estas que son coñazos a ir a la calle en Madrid. Sí, de aburrimiento y de hacer algo con los colegas que no siempre sea ir al bar. ¿Es muy competitiva? Extremadamente. Ostras, ¿y tienes mal perder? A saco. Joder, qué miedo me acaba de dar. O sea, que esto te lo vas a acabar muy en serio. En la vida ya has visto. Te he visto, o sea, mira, toma mi camisa, tal. Yo en la vida soy cero competitiva, pero en los juegos no perdono. Joder, ¿y en política? Serio, serio. En política soy más generosa que jugando. ¿En serio? Eres más competitiva en un pienga de estos. Sí, no sé, me afecta la autoestima. Es en plan, quiero ganar yo ahora. Eh, guau, qué tensión jugar a esto de repente. ¿Sabes quién nos ha enviado? Nos ha enviado el Ministerio de Consumo. Es decir, es un regalito de garzón. Claro, porque es de madera, porque es cooperativo. Claro. A ver. Entonces hoy nos ha tomado relajado. Sí. Venga. Pero jugamos con el ladito. Negro. A ver. Los más fáciles suelen ser como las colobas. No estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada. Las colobas fatal. O sea, yo necesito que a ti te vaya bien, porque si no perdemos los dos. Ya está, así se va a caer en nada, se va a caer en nada. O sea, ¿a ti te molesta? Ah, ¿puedo coger el de arriba? No, es trampa. No, eso es trampa, claro, no. ¿Y vamos desmontando la torre entre los dos? También hago trampas a veces. ¿Es tramposa? En el juego sí, porque quiero ganar a toda costa en la vida, no. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Madrid? Desde que empezó la legislatura, en finales del 19, bueno, principios del 20, fue en enero. Principios del 20, ¿y te está gustando vivir aquí? Sí, lo que pasa es que tengo una experiencia distorsionada, porque venir a Madrid a currar en el Congreso, siendo de la izquierda índice, una señora, pues te puedes imaginar que... Muy sencillo. No es fácil. Pero Madrid es guay, sí. Me siento acogida. ¿Qué echas más de menos de Barcelona? El mar. El mar. Suena un poco atópico, pero al final... No, te da toda la vida. O sea, te da perspectiva, te da luz. En catalán hay una frase muy guapa que es escampar la boira, que es como ahuyentar la niebla. Y el mar, te da eso. Y al revés, algo que tenga Madrid que no tenga Cataluña. Muchas cosas, obviamente. Cada ciudad tiene muchas cosas. Yo creo que no seríais los mejores exportadores de democracia en el mundo, pero sois buenos en esto, en los bares, en salir, en el Bermud, en todo lo que tiene que ver con... Todo lo que tiene que ver con el guachirleo, que le llamo yo, ¿no? El guachirleo. Con la alegría esta. Oye, ¿has hecho amigos en política fuera de la CUP? Sí. Sí. ¿Y fuera de política el catalán? Sí. Sí. ¿De todos los partidos? Hombre, de todos los partidos no. Pero hay gente interesante. Yo creo que a veces nos encasquetamos en como el sectarismo, ¿no? De la política, del rayo. Estas son las mías o no son las mías. Y normalmente hay gente interesante en todos los lados. Inteligente y demás. ¿Tienes amigos de la derecha española? No. No. Pero sí que reconozco que hay gente interesante. O sea, ¿van a tomar cervezas en el congreso de repente? Mira, esto me flipa porque eso es un plato de televisión, ¿vale? La gente... O sea, la peña no lo ve, pero está vacío normalmente. Y la peña sube al estrado. Sí. Y empieza como a despotricar, a gritar. No sé qué zapatos. Es Sálvame. Sí. Y luego bajan. Y te los encuentras en el bar y es en plan, buenos días. Ay, mira, disculpe, tal. Y es como en plan, what? O sea... A mí me encantaría poner una cámara en el bar del congreso. O sea, me haría muchísima gracia. Pues tú sabes que hay un bar que no entran periodistas. Que es el de arriba del hemiciclo. Y este todavía es más exagerado. Es que yo nunca he ido al congreso. O sea, hay un bar en el que pueden entrar periodistas. O sea, que se puede... Pero luego hay otro que solo es para... ¿Cómo fue el primer día que entraste en el congreso? Como lo recuerdas. Tu primer día de curro. Yo creo que el primer día fue... Estábamos de campaña. O sea, no éramos diputados. Estábamos de campaña y se nos ocurrió la brillante idea de coger un móvil, entrar en el hemiciclo y grabar. En realidad fue lo peor. Porque están obsesionados desde los servicios de la cámara y así en que en el hemiciclo no entre nadie y que no esté autorizado. Y nosotros hicimos el típico vídeo de Insta de... Hello, tal. Sí. Y nos cayó bronca, no a nosotros, a los mujeres que nos habían dejado entrar. Y ahí, bueno, hicimos la ronda del perdón, en plan disculpa, tal. Porque, claro, o sea, una cosa es que tú hagas un vídeo de campaña electoral y la otra cosa es que a un currela le caiga la bronca por tu culpa. Claro. Este fue mi primer día de curro en Madrid. ¡Ostras, qué fuerte! ¿Y el día que llegaste ya como diputada? Pues ese día lo recuerdo con angustia, que fue el día de la investidura. Porque eso es muy grande. Todo el mundo grita mucho. Que esto es una diferencia abismal con el Parlamento catalán. Que es súper pola y súper fácil. Y a mí me impresionó mogollón. Además, yo no había convivido con la extrema derecha en un congreso, en un domiciclo. Y me acuerdo de bajar el día de la investidura y que me dijeran de todo. O sea... Pero insultos. Bajando al... Te dicen de todo. O sea, fíjate que dicen tantas barbaridades que han quitado los micros. Es decir, el sonido que se oye en la tele no es el sonido ambiente. ¡Ostras, qué fuerte! Y aún así merece la pena la política. Bueno, yo creo que esto es la parte más televisiva. O sea, luego la política institucional pienso que tiene otras líneas de oportunidad de intervención. A nosotros nos permite hacer guerra ideológica directamente. Que yo a veces pienso que deben pensar que soy la señora de los gatos. ¿Te has acostumbrado a hacer tele? Sí. Y de hecho, con el equipo que curramos, que somos cuatro, Albert y yo, que somos los dos diputados, y Aida y Jordina, siempre hacemos la broma de que veníamos a hacer de parlamentarios y nos hemos convertido en una factoría de vídeos de YouTube. Es que es verdad, es empezar en vuestros cortes. Es así. Tuvimos que aprender, no estábamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a una política mucho más militante. La CUP es asamblearia y por lo tanto tú pasas muchas horas argumentando, discutiendo, hablando en reuniones. El Parlamento catalán no es un plato de televisión. Y de golpe llegas aquí y es como, pues no sé, como entrar en la sexta noche. Lo que da la sensación es que buscáis, no solo lo que me refiero en los partidos, para conseguir ese momento en el telediario, hacer virales. Sí. Esto es una discusión que tenemos mogollón. Nosotros, por ejemplo, en el equipo. Porque... La moción de censura, por ejemplo. La tensión era, como yo les decía, Peña, tenemos que poder hablar de lo que pasa en la transición, del régimen del 78, de qué le supone a la política y a la opinión pública que haya un señor que era del PC, que ahora esté defendiendo la extrema derecha. Y ellas me decían que sí, que está muy bien, pero lo que necesitamos es salir. Y por lo tanto, tú tienes que hacer un corte de un minuto que podamos cortar. Es que eso es... Y esto es difícil. Depende del tema, no. Pero un tema como esto, la transición, pues es que es difícil en un minuto. Conseguir el corte. Hombre, si tú también lo que puedes hacer es cargarte el atril. Qué buen sentido. Y hacerte viralborretes. Ah, mal he cargat. Tenía que pasar. Bueno, lo puedes hacer, pero ¿alguien sabe cómo funciona esto? ¿Alguien monta muebles del IKEA en su casa? ¿Sabes qué pasa? Que a mí se me olvida, tío. ¿El qué? Bueno, pues claro, al final es mi sitio de curro. O sea, que yo me acostumbro a eso. A las cámaras, te refieres. Claro. O sea, tú acabas no viendo las cámaras. Claro. Y yo cada martes voy ahí a dar una rueda de prensa. Y ya, y se me olvidó. Y se me olvidó no solo que estaba grabado, que lo peor son los comentarios. Se me olvidó que hay un micro. Pero, y claro, la de prensa Jordina me miraba en plan, corta. Por favor, amor, ya. Era flipante en plan, peña, yo que sé, tenéis vuestro curro, es muy importante, el mío también, pero a quien me pueda ayudar. Me ayuda un señor fotógrafo que resulta que era militar. Que esto no se ve en el corte que sacó el Haft. Mejor, porque yo le digo algo como, ¿Qué ha pañado, no? Y el otro me dice, si es que en el ejército nos enseñan a hacer de todo. Fíjate. Guau. Y a quién le pasó lo de, ay, ¿quién fue? Que empezó a echar el agua en el hueco donde se coloca. Hostia, al escriba. Al escriba. El punto de partida, el punto de partida no es un punto de partida. Ah, esto no es. Bueno, me parecía complejo. Es que una cosa que la peña igual no acaba de entender es que vivir rodeada de cámaras es una movida porque tú al final eres una persona normal y hay gente más patosa y gente que menos. Yo sería del primer equipo y yo entiendo lo de escriba o lo de, yo qué sé, es que ha habido muchas muy graciosas. En plan, ya, yo qué sé, es que igual no he dormido bien o tengo un mal día o estoy pensando en otra cosa. Te voy a decir una serie de juegos de mesa unidos a partidos políticos. Hostia. Vale, entonces me vas a tener que decir con qué político jugarías, pero que fuese complicado, rollo, a quién se le daría bien este juego pero echabías una partida con él, ¿vale? De ese partido. ¿Con quién del Partido Popular jugarías al Monopoly? Que se le diese bien. Con Cayetana. A ver si pierde y reparte. Mira, ¿sabes la primera vez que vi a Cayetana? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? En un debate electoral, ¿vale? De TV3. En las elecciones estas. Me quedé loca porque esta señora, no sé qué edad tiene, pero unos cuantos más que yo, tiene una piel que no ha trabajado ni su bisabuela, también te lo digo. O sea, un cuello, una transparencia y una luminosidad que mira, eso es clase. Eso es la definición de clase. Qué envidia. Y no se lo dijiste. Qué envidia Cayetana. No, pero yo creo que quedé mal. Suerte que no lo graban todas las cámaras porque me quedé como en plan así. Virando la piel. Como el tío la tenía al lado. Y yo creo que la señora debía pensar. Esta chica. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace la nena de la cufa? Por favor. No sé, me voy a parar. Me encanta. Oye, también yo creo que Cayetana se ha pinchado. ¿Pero se ha pinchado qué quiere decir? Pues que se ha puesto voto, o sea, claro. Tú no te has pinchado. No, pero eso no baja. Tienes que ir como anualmente a a retojarlo. ¿Y cuánto vale? Es que depende. Si te marcas un Kiko Matamoros que se puso 20 viales será más caro. Pero si es un un par de viales yo creo que será 500, 600. No es tan caro. Me interesa, me interesa. Me agomillas. Vale, va, continuemos. ¿Te pincharías? No, pero me parece flipante. Yo, yo como todo el mundo estoy sujeta a la presión estética, obviamente, y me preocupa que si la arruga, que si no sé qué, que si tal. Pero me, o sea... Tienes que fijarte a ver si a lo mejor el... Sí, a ver. De repente la derecha tiene mejor piel, eso hay que mirarlo. Obviamente. A ver, la piel, el... y el hábitus que dice Bordiel saber estar, eso es clase. Hombre. Pero y en la CUP no la tenéis? O sea, en la CUP yo creo que no hay marqueses, que es por ejemplo lo que es Cayetana, o no hay, yo qué sé, superpijos, no sé, empresarios de Libia, ¿Pero se puede tener clases siendo de izquierdas? Sí, sí, totalmente. Pero en política institucional digamos que abundan más los de derechas con dinero que se les ve en una Cayetana, ¿no? O yo qué sé, Aida está entretenida en contar cuánto dinero llevan las diputadas encima. En plan, entre el bolso, los zapatos... el típico TikTok de cuánto cuesta tu outfit. Claro. Y alucinas. Sí. Y esto en la izquierda se ve, pero no es masivo. De Podemos, ¿con quién jugarías al Cluedo? Con Montero. Sí, con Irene. Sí. La estoy yo llevando, fíjate un poco, a esa parte del PP. Me la llevé a hacerme las uñas. ¿Sabes qué se ha enganchado? A la vaca a dos semanas a hacerse las... Ah, desde tu programa. Fíjate. ¿Tú las llevas hechas? Sí, mal, pero sí. Aida me... Te obliga también, no es decir comunicación. No me obliga, pero... Pírate y hazte las uñas, amor. ¿Te quieres venir con nosotros un día? Venga. Tú me llevas al Congreso... ¿Y tú me llevas a hacer más? Nos hacemos la manicura. Venga, otra más. Va. Esta me gusta mucho. De Ciudadanos, un poquito en homenaje también a su situación actual. ¿Con quién jugarías al 1? Con Arrimadas, ¿no? Qué mal. Arrimadas, también la conocerás bien. Sí, sí, compartí con ella parlamento catalán, pero mal, yo creo que... ¿Os lleváis bien? No la conozco, no... No, creo que hizo un papel político... A ver, ¿qué palabra digo? Pero más lo humano. Para ser educada. Ya, pero es que esto también tiene que ver con lo humano. ¿Qué papel haces tú en política? ¿Qué papel desempeñas? Y yo creo que fue la palabra ruin. Es decir, ¿por qué basas toda tu campaña política en una lengua? ¿En perseguir el catalán, tía? O sea, ¿por qué montas espectáculos en el Parlamento catalán? Con bandera, ¿qué vienes? ¿Cómo a que la peña, enfrentar a la peña? ¿De qué? O sea, y además, entre la gente normal, o sea, enfrentate a los ricos, es de cobardes, tío. O sea, que no hicisteis buenas migas, por lo que sea, no... no, no. Ay, Inés, bueno, veremos si la ves, si la ves mucho dentro de unos meses. No tiene pinta, Inés. Vamos a ver la siguiente, mira. ¿Del PSOE? Sí. ¿Con quién jugarías al trivial? Con la ministra de Hacienda. Oh. Sí. ¿Por qué? Me parece una tía interesante. Me parece una tía interesante. ¿De Esquerra? Sí. ¿Con quién jugarías al RISC? Con Junqueras. Mira. Sí. ¿Te dio clase? No. No me dio clase por poco. Lo que pasa es que él hacía un programa muy guapo en Cataluña Radio titulado Anguardia. Y es un programa que hacen como recreaciones históricas de vidas de personajes y de momentos políticos y tal. Y lo presentaba él y era súper guapo. ¿De más país con qué jugarías al parchís? Que me ha hecho hacer así como una rima. ¿Con qué jugarías al parchís? Hombre, con Inés. Inés Sábanés. La digo. Ah, Inés Sábanés. ¿Sabes lo que me pasa a mí con los juegos de mesa? Que tengo un poco de trauma. ¿Por qué? Porque yo no tengo hermanos. Es que en mi casa somos mogollón. Sí. Yo tengo dos hermanos. Además, ahora ya cada cual vive por su lado, pero vivíamos con mi madre. Mi padre vivía en otra casa con otra... la que era su compañera con más hijos. Mis primas también. Vivimos súper cerca. Madre mía, menudas reuniones. Familia italiana, total. Es que total. Y claro, siempre hay juegos de mesa, siempre hay jaleos, siempre hay alguien con quien hablar, con quien pelearte, también. ¿Cómo recuerdas tu infancia en Girona? Eres de Girona. David la Fan, súper bonita. Sí, yo he tenido mucha suerte en la vida, la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Qué te gustaba hacer de pequeña? Bueno, yo era... Iba al CAO, en castellano creo que son los scouts. Ah. Me encantaba, me flipaba la montaña, me flipaba... pues... la convivencia, ¿no? Me lo pasaba súper bien. Luego también con mi abuela y con mi tía abuela, que ya no está, también tenía una relación guapísima. Mis abuelos vivían en un pueblo de montaña que tenían un restaurante así pequeñito, pero era hostal, restaurante, tienda. ¿Y en el cole? ¿Cómo era mi ley en el colegio? Pues era un poco empollona, repelente, pero mis... Esto es como que es una característica de mi vida, pero mis colegas siempre eran los peores, los que no estudiaban, los que había que acampar... ¿Pero los mantienes ahora? No, pero sí que mantengo este tipo de amigos. ¿De amigos? O sea, que sí rodeas de esta gente. O sea, como que me gusta la gente divertida. La gamerrona, claro, divertida. La gente que te haga reír, que te haga salirte del orden, me gusta. ¿Te viste tú alguna etapa así gamberra? O sea, el rollo, fíjate más. Me apetece además meter este concepto más desobediente, de repente. Bueno, yo de adolescente era inaguantable. O sea, mi madre, pobre mujer, sí, era inaguantable. Era muy lista, muy... Bueno, como todos los adolescentes, ¿no? De que tenía mucha razón y tal, y no sé qué. Y la etapa desobediente políticamente me pilló más grande. Ya más mayor y ya era más maja. Ya se me había pasado la tontería. Claro. Pero sí, y cuando estudiaba en la uni, pues era Ocupa, el movimiento Ocupa, me lo pasara súper bien. Pero además que también... Pero ahí ya no era adolescente, ya era maja. Y luego has tenido etapa rollo más fiestera, porque allí en Cataluña encima hay unas fiestas. A mí me encanta la fiesta. En verano, es la leche. Sí. Tengo que ir, no he ido nunca de... Muchos amigos catalanes me lo dicen. Es divertidísimo. Que ir a las fiestas de pueblo son brutales. Sí, es divertidísimo. O sea, a ver, también ir de fiesta tiene que ver con la responsabilidad, o sea, con la capacidad de tener resaca. Es decir... Ya, es verdad. Si tú te puedes ir de fiesta y te puedes tirar los días vegetando, pues perfecto. Si tú te vas de fiesta y al día siguiente curras, empiezas a reducir. Pero claro, yo cuando estudiaba en la autónoma, era la reina. ¿Y recuerdas la peor borrachera de tu vida? Sí. ¿Y cómo fue? Mi mejor amiga, que somos amigas todavía, y vivíamos puerta con puerta, y su madre estaba muy enfermita y tal, y se estaba muriendo, y éramos chiquis. La típica situación de papá, era como la primera madre que se moría de cáncer, ¿no? Que luego todo el mundo tiene alguien cercano. Bueno, después mi padre murió. Y ella estaba muy mal, y éramos chiquis. Y sus padres y los míos dijeron, llévatela. no nos dejaban salir nunca. Pero claro... Un rollo de desconexión, que pueda salir un poco. Pues nos pillamos una, una fiesta de pueblo, ahí al lado de casa, que claro, al día siguiente, me quería morir. Claro, la pobre además, había tiempo que no salía, ¿no? Luego lo hemos recordado de mayores y es en plan, pues es lo mejor que podíamos hacer. Desconectar un poco. Y reír, y que ella estuviera acompañada, porque además, la gestión de la muerte, el mundo de los adultos y el mundo de los niños o jóvenes es muy distinta. ¿Por qué edad teníais? Yo creo que 14 o así. Es que es muy... Es muy distinta la gestión de la muerte de los adultos y de los chavales, ¿no? Y además, siempre nos dicen que hay una forma de vivir la muerte y no es verdad. O sea, al final, la mejor forma de vivir la muerte es que tú conectes, ¿no? Con esa persona, con quien era, con la alegría, ¿no? Y no tanto con la... con la tristeza. También luego hay tristeza. Claro. Claro, es que no quiero que quede esto muy paspadilla de repente, pero es verdad que... Y lo puedo entender y al final es una tradición. Pero, Jolín, yo cuando veo a estas mujeres de luto años, vistiendo de negro... Ya. Me da esta pena. Me parece muy complicado de gestionar. Con lo difícil que es la muerte, llevarlo de... No sé, es muy... Yo creo que es... Es un tabú en nuestra sociedad. Hablar de... Es verdad, hablar de la muerte. Y no es... No nos hacemos ningún favor porque la gente se muere y la gente se muere de todas las edades. Yo me acuerdo, años después, mira, ahí teníamos 14 años, murió su madre, 14 o 15, no me acuerdo. Y años después murió mi padre también de cáncer y así. Y hicimos lo mismo pero al revés, ¿no? Ella estaba y había más amigos y mis amigos invadieron mi casa. En plan, hola, no nos vamos a separar de ti tres días. Y de golpe mi casa era, pues, no sé cómo decirte, una casa de colonias. Y luego lo hablábamos con mi madre y mi madre me dijo, hostia, vaya lección de vida me habéis dado, ¿sabes? Y mira que nosotros éramos, era la época ocupa, así más punk y tal y era... Qué bonito, ¿no? Que tu gente diga, hostia, vamos a acompañarte. Y hay un cambio generacional y creo que es uno de los cambios positivos porque no hablar de la muerte o condenar a las cosas relacionadas con la tristeza, a lo privado, a la soledad, no es muy sano. Te iba a preguntar también, lo de la política en tu caso viene de familia que me lo decías también antes que tienes una familia un poco también de paranduleo. Pero es que creo que, o sea, ¿cuántos alcaldes ha habido en tu familia? Muchos. Es que es muy fuerte. Mi bisabuelo, mi abuelo y mi madre. ¿Y qué opinan de tu trayectoria política? Bueno, mi bisabuelo y mi abuelo no están... Mira, mi abuelo me acuerdo... ¿Llegaron a conocer? Mi abuelo me acuerdo que cuando yo empecé políticas en la autónoma me dijo la típica frase durísima en todo el estado español de no te metas en política, no te metas en líos, que esto nunca nos va bien porque obviamente en mi casa se vivió la entrada de los franquistas de formadura y mi abuelo, o sea, mi bisabuelo en ese momento era alcalde republicano y pues ya te puedes imaginar. Y fue lo primero que me dijo mi abuelo y pensé qué pena, qué pena de que estos cabrones hayan ganado hasta la memoria. Ya. ¿No? que una persona que su padre ha sido alcalde republicano, que él fue alcalde de un pueblo y que tal, le diga a una chavalita de 20 años no te metas en problemas como protegiéndome, ¿no? Ya. Y luego, ahí en esa conversación apareció mi tía abuela que era una espléndida, la tía de Catalina, y le dijo no le digas tonterías a la niña, ¿no? Y eran hermanos. Sí. Y el no le digas tonterías a la niña era una forma también de decir pues alguien va a tener que romper este muro. ¿Te ves muchos años más aguantando en política? A ver, yo llevo militando muchos años, o sea, como que la política yo creo que me moriré militando. Otra cosa es la política institucional, es muy desgastante. ¿Era como te lo imaginabas cuando entraste? Pues que yo entré en un momento nada normal, o sea, yo entré con la legislatura del referéndum del 1 de octubre, no, nada era como me imaginaba, pero ni yo ni nadie, vamos, ni los que estaban antes. ¿Te ves de alcaldesa como te gustaría? No me pongas más problemas de los que ya tengo que es acabar esta legislatura. Yo qué sé, nosotros la decidimos todo entre todos. No es un tópico, es decir, ahora vamos a empezar a decidir si la CUP se presenta a las españolas, a las elecciones españolas otra vez. Ah, no, ¿lo tienes claro? No sabía de esto. Nosotros lo decidimos todo, es decir... Vamos, pero que sí, que es lo típico que... Bueno, como que la gente está muy contenta y hay buena vibra en relación al curro que estamos haciendo y al que hemos hecho y también al espacio político que te permite que se te abre estando aquí en Madrid. Pero también yo creo que una cosa guapa de la CUP es que la gente analiza estratégicamente cada momento. En plan, para nosotros la política institucional es instrumental y si nos interesa o no. Porque también tiene mucho coste. Nosotros no somos políticos profesionales, nosotros no cobramos el sueldo que cobran el resto, no vivimos como vive el resto, yo qué sé, nosotros aquí en Madrid pues tenemos un piso para los cuatro que compartimos. Vivís los cuatro en el mismo piso. Pero tenéis el sueldo de diputado. Sueldo que nosotros cobramos una parte y la otra parte va para la CUP que lo reparte entre las organizaciones de la izquierda independentista y luego normalmente sobra pasta que queda para, yo qué sé, pues movimiento feminista necesita dinero para tal y nosotros pues damos dinero. Como que también utilizamos la institución como una forma de retornar al movimiento popular y al movimiento popular la pasta que es de todos, ¿no? Porque, yo qué sé, yo si cobrara todo mi sueldo cobraría 5.000 euros al mes. Esto es lo que me entra a mí en mi nómina. Es que es fuerte, claro. Alucina vecina con lo que está cobrando la peña ahora. Es fuerte. Pero vamos, que te ves en política por lo menos a medio plazo. Sí. Te ves en política. Es un militante, claro. No hemos acabado el juego, hemos acabado la entrevista y lo que me da un poco de vergüenza es, o sea, por favor, podemos comparar estas copas. Perdón. O sea, porque parezco un borracho. No, no, encima no. Ya bebes tú, guapa. Encima, vamos, vamos a acabar tremendos. Coño, es que yo estaba más tensa porque tú eres el jefe de la entrevista. Claro, no bebía, pero a ver, me voy a beber. Bebo un poco, bebo un poco. Mira, toca el negro. Yo creo que lo vamos a tirar ya. Esto va a ser la metáfora de España, pues mira, no, es que yo también soy muy competitivo. ¿Se cae o no se cae? No se cae España. A ver, ¿se cae o no se cae España? Querido régimen del 78, la copa tumba a España. Mireia, muchísimas gracias. No te voy a dar el minuto de oro, obviamente, porque has metido de cuñas políticas para flipar. Me lo he pasado súper bien. Pero yo también me lo he pasado muy bien. Qué bello. Es un placer. La próxima vez nos vemos en el congreso. ¿Me vas a invitar de verdad? Sí. Venga, pues nos vemos en el congreso. Claro.